La zona ha extraído a ustedes por Coral. Los Cincinnati Reds y los Pittsburgh Pirates se medirán en el juego de comodín de la Liga Nacional donde las reglas de post-temporada se reducen a el ganador avanza y el perdedor se marcha a la casa. El único juego en la serie se realizará este martes primero de octubre en el PNC Park de Pittsburgh. Estas dos franquicias habían asegurado sus puestos en el juego de comodín días atrás, pero era cuestión de saber cuál de los dos acababa como el equipo en casa para el partido. La victoria 8 por 3 del sábado de los Pirates en Cincinnati selló esa discusión y envió el encuentro directo a Pittsburgh. En el choque del sábado, el tercer avance Pedro Álvarez registró su carrera remolcada número 100 de la temporada con un cuadrangular solitario en la cuarta entrada y se convirtió en el primer jugador en lograrlo desde que lo hiciera Jason Bay en el 2006. Los Pirates harán su primera aparición en post-temporada en 21 años. Ellos acabaron con marca de 50 y 31 en el PNC Park, tercera mejor marca de local de la Liga Nacional. También hay que tomar en cuenta que los Pittsburgh Pirates ganó cinco de los nueve partidos como local contra Cincinnati este año. Reds y Pirates se midieron en los playoffs en los años 70, 72, 75, 79 y 90. Cincinnati tiene marca de 13 contra 7 de Pittsburgh en la post-temporada, y los Pirates son el rival contra el cual más veces jugaron en estas series decisivas. Los dos lanzadores enlistados para el duelo del martes son dominicanos, el zurdo Francisco Liriano con marca de 16 y 8 para los Pirates, y el derecho Johnny Cueto con su registro de 5 y 2 para los Reds. El manager de Cincinnati, Dusty Baker, dijo que Matt Latos era quien estaba en la rotación para iniciar como lanzador, pero sufre de un dolor en el brazo que lo imposibilita para jugar. Liriano solo perdió un partido en el PNC Park. Su promedio de carreras limpias fue de 1.47 y ganó ocho veces. Sus números explican por sí solos por qué es el lanzador inicial en el partido más importante en 21 años en Pittsburgh. Francisco tiene aún el slider que lo hizo famoso cinco años atrás, y le añadió un cambio de velocidad a su rutina de lanzamientos, que podría ser imposible de conectar para la rotación de los bateadores de los Reds, donde prevalecen los zurdos. El único problema con Liriano es que las cuatro oportunidades en que enfrentó a los Reds este año, tres acabaron con derrotas. Las tres fueron en partidos disputados en Cincinnati. Cueto enfrentó a los Pirates dos veces en todo el 2013, pero solo en el juego en el PNC Park acabó con decisión, donde lanzó para ocho entradas y permitió solo un hit en la victoria de 6 por 0 sobre Pittsburgh. Las cuotas de apuestas dictan que los Pirates son favoritos en la línea de dinero. Su victoria está registrada en menos 122 y la de los Reds en más 112. El total de carreras está en 6.5. Los últimos cuatro juegos disputados en esta serie en Pittsburgh entre Pirates y Reds acabaron debajo del total de carreras pactado. Todos en esos partidos estuvieron debajo de siete carreras en total. Los Pirates son los favoritos para ganar por ser el equipo de caza. En una ciudad que no ha visto un juego de post-temporada desde 1992, lo cual implica que habrá una atmósfera desenfrenada en las gradas. Además, tiene el lanzador ideal para hacer el trabajo. Pero la apuesta que nos tenemos que inclinar en esta ocasión es al más de 6.5 carreras, ya que pensamos que ambos equipos buscarán anotar a como dé lugar. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ESR Forum, soy Dax Floyd. ¡Gracias!